Y que mapa es causa, soy JaritoMapper y estoy aquí en el Counter-Strike Global Offensive En un nuevo mapa, el mapa es de la Guerra de las Galaxias, aún creo, 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 no sé cómo se llama el mapa la verdad Entré, justo me cargó, me cargó rápido y no tuve tiempo de verlo, así que vamos Lo que sí les digo es que el escape es muy rápido, así que planeo hacer dos o tal vez tres Y espero, espero, espero poder escapar, no, porque está muy difícil No, por aquí no, voy a seguir yendo de frente A ver, a ver, a ver Este es el chiste de los mapas, esperan que las puertas se abran y se vuelven a cerrar, así que hay que ir rápido Rápido, 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 antes que se me cierren la puerta A ver, voy a poner esta caja acá porque buguea Así lo bugueo a los zombies Uy no, lo buguea este huevón Bueno, creo que no importa Ah no, no, ahí avanzaron Sí, pero lo buguea, lo retrasa un poco, así que van a servir ahí Así que vamos, 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 vamos Uh, 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 llega muy rápido al escape Una vez que escuchan esa alarma es porque ya quedan pocos, 30 segundos acá dice para escapar Así que vamos Aquí toca holdear Aún no veo ni un zombie Pero me voy a quedar acá cerca Pero ya están infectando, han infectado dos Murió uno Lel Bueno, estoy estrenando mi cuenta Como ven, no tengo la Negev Star Trek Tengo solo la Negev normal Y es porque abrí una cajita y de suerte me tocó Negev Aún no puedo comprar las armas, tengo que esperar Tenía que esperar un mes pero ahora me quedan solo pocos días para poder comprarme un arma Y para poder tradear y todo eso Sigamos A ver, dónde están Ah, también estoy usando la TEC-9 esta Bueno, vamos por aquí Subimos acá arriba y acá nos quedamos hasta que despeguen los Hasta que despeguen las naves espaciales ¿Huyese? Ah, no, es amigo ¿Qué hacen ahí? Bueno, toca votar por un mapa Se cayó Eh, suerte amigo Lol Recuerden que me pueden seguir O darle like a este video Seguirme en Twitter y un like a mi Facebook Que siempre ando publicando ahí Publico todo lo nuevo Para mantenerlos informados siempre Sobre el canal y todo Lol 10 ¿Qué hay en eso? Y ganamos, se murieron todos No, 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 no Parece que en esa... No había visto esa tercera nave espacial Parece que ahí se escapan los zombies Lol, infectaron a dos A tres No, ¿es en serio? No, está abajo mío Está abajo mío Bueno, 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 bueno Voy a ir más allá Chao Están ahí, están ahí Sí, están ahí adentro Lol ¿Cómo es que llegan? Ahí están, ahí están Bueno, no tengo granadas Así que voy a mantenerme lejos Ahí está, ahí está, ahí está Le queda dos mil de vida todavía A ver Voy, 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 voy Queda uno Ah, no, queda uno todavía Queda ese Solo queda ese, me parece Pues se cerró No, ¿qué está, qué está, qué está? ¿Dónde está, pendejo? No, tengo que entrar a matarlo Voy a entrar a matarlo Voy a entrar a matarlo ¡Muere, mierda! Mil de vida, 800 muertos Lol, se murió ¿Queda uno más? ¿Cuánto más queda? ¿Queda más? No sé que quedaba ese nada más Lol, no me hagas ni uno más No, 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 ahí queda uno más Lo acaba de infectar Pero, ¿dónde? Pensé que es Lol ¡Ah, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Esa! No, quedan muchos No se puede escapar aquí ¿Es en serio? Lol ¿Pero dónde están? Bueno Esto se está tornando un poco aburrido Me parece ¡Ah, no, quedan, 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 quedan ¡Esa! Muy rico Ganamos Y nos vamos en la siguiente ronda Y estoy en una nueva ronda Hola, ¿qué tal? A todos mis causas A ver, vamos a ver En esta ronda Si puedo escapar también Así que vamos Voy a escoger la Negev Y la Tec-9 también Las mismas, las mismas armas Así que vamos A ver Creo que No, estoy yendo por otro camino Creo que sí No, no, no Es el mismo camino Sí, es el mismo camino Vamos, vamos, vamos Ahí bajo por aquí Saltamos Voy a seguir de frente Sí, voy a tratar de ir por el mismo camino de nuevo Para ver si Sigan al mismo lado los zombies Y así lo detenemos Recuerda darle like al video y compartirlo Eso me ayuda muchísimo Y gracias a todos Porque ya somos Bueno, vamos a hacer No sé si ya somos Cuando suba este video O vamos a hacer 9000 causas Bueno, 9000 Ya se vienen los 10.000 Después 10.000, ¿no? Muy grande Esto, muy grande Dale like al video Arre, arre loco ¿Y este huevón? Bueno, no se abre Tenemos que enjoldear 30 segundos más A ver Aún tengo mis granadas Así que voy a esperar aquí Lol Lol Lol, lol, lol No me van a ir ¿Qué onda? Wet Wet temblor ¿Ahí viene? No No, no viene No viene, no viene Ya se abrió Ya se abrió creo El El Sí, ya se abrió Vamos, vámonos Vámonos, vámonos Así que vámonos ¿Qué onda con los zombies? No ataca Bueno, voy a reventar Las lunas de aquí también Para ir Para tratar de Bueno De cargar De cargar Va, sigamos Voy a cargar mis balas Para poder entrar Pero no ¿Por qué no vienen? No A ver Voy a tratar de subir acá arriba No ¿Cómo subió este pendejo? Bueno No, ahí no vamos No vamos No vamos ¿Lol, se quedó uno arriba? ¿O era un zombie? LOL Y bueno, creo que Ahora sí no se está acabando Ningún zombie Vamos a tirar un moco Para celebrar Y Espero que les haya gustado El video, causas Recuerda suscribirte Si eres nuevo Subo videos A diario No tan A diario Podría decirlo así Así que Chau causas Salve Más sus hermanas Y Chau chau Ahí está Hasta luego Jairito Mapper Tres Más sus hermanas ¡Gracias!